del BRICS, quienes el día de ayer habrían afirmado que van a comenzar a no depender tanto del dólar. Producción nos tiene todos estos detalles. El banco del BRICS ampliará las medidas para reducir la dependencia del dólar. El nuevo banco de desarrollo NBD, creado por el grupo BRICS, está considerando el ingreso de nuevos miembros y tiene la intención de ampliar la concesión de préstamos en las monedas nacionales de los países integrantes del bloque, anunció la exmandataria brasileña y actual presidenta de la entidad financiera Dilma Rousseff en una entrevista con Financial Times. Rousseff indicó que el NBD, a diferencia de entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no impone condiciones políticas para conceder los préstamos. Rechazamos cualquier tipo de condiciones. A menudo se concede un préstamo con la condición de que se lleve a cabo determinadas políticas. Nosotros no hacemos esto. Representamos la política de cada país, su radio. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, esto se veía venir. Nosotros le hemos venido ampliando esta información desde el año pasado, en donde sabíamos que el bloque del BRICS estaba comenzando a hacer negociaciones con otros países. El día de ayer pudimos observar cómo pretende ya incluir en la mesa del BRICS a otros países. Sumamente importante que sea Arabia Saudita, Irán y otras naciones. Nosotros habíamos mencionado que China hace unos meses había intervenido precisamente en Arabia Saudita e Irán para que ambos negociaran las paces. Y lo que buscaba precisamente China era poder incluirlos en el bloque del BRICS. Ahora hay que se ven los resultados. Ahora estamos viendo estos resultados. Así es. Y esta es precisamente la antesala perfecta de lo que vamos a ver en cuanto a un cambio económico global. Este es precisamente lo que nosotros desde hace tiempo venimos conversando. Vamos a dejar de comercializar fuertemente con el dólar. De cómo incluso lo que las negociaciones entre petrodólar dejan de tener tanta relevancia y comenzamos a negociar con otras monedas a nivel internacional. ¿Tú sabes que deberíamos buscar dentro de nuestros archivos de todos los programas y hacer un bloque de todo lo que hemos tocado aquí? Con los pasos que se han ido dando y lo que se estaba viendo venir gracias a tu sapiencia en geopolítica de lo que se acercaba, de lo que se olía, de lo que se olfateaba después de la curva. Y todo se ha dado, todo se ha dado. Para que ustedes tengan una idea, ya todo eso lo tocamos aquí gracias a Bárbara. Y estuvimos hablando inclusive que no es por casualidad que potencias como China se acerca a gente dedique a mediar y a tratar de... Míralo ahí los resultados. Así es. Ahí estaban los resultados. Entonces vamos a llegar a un acuerdo que yo quiero decir, pero sube. ¿Para qué? Para, para, para hacer... Pero ya están adentro. Por supuesto. Y esto es una negociación que conviene a nivel internacional. Claro, claro. Esto es un acuerdo histórico. Este nuevo banco es un acuerdo histórico. Sí. Entonces sabes que recientemente, esto se sale un poco de esto, pero va justamente de la mano. Me preguntaban, ¿qué piensas tú de la desaparición del papel moneda? Y yo digo, mira, antes de nosotros ver la desaparición del papel moneda, que más adelante lo vamos a poder ver y vamos a ver la parte más digital, la digitalización, pero primero vamos a ver la nueva reestructuración económica a nivel mundial en cuanto al bloque del BRICS. Sí. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que en África en este momento también están comenzando a crear un nuevo bloque para insertar una nueva moneda. Sí. Entonces vamos a ver en estos siguientes años una reestructuración económica que va a tener amplias repercusiones a nivel mundial. Entonces, como ya bien te lo hemos mencionado, el dólar deja de ser la moneda fuerte, dejamos de comercializar entre el petrodólar y comenzamos a negociar con otras monedas. Sí. Entonces ahora, como bien te estaba mencionando, esto da la antesala perfecta para que nosotros, los países, comience este nuevo orden multipolar que tanto se está esperando. Ok. ¿Qué más tenemos, profesora? Bueno, ahora de esta manera nosotros vamos a pasar nuevamente al patio y vamos a pasar con nuestro querido doctor Cruz Giminián. Sí, porque déjeme decirle una cosa y vamos a abundar un poquito ahí. Para mí es un secreto que nosotros tenemos un gran aliado. Es el ángel del pueblo, nuestro querido amigo y hermano Antonio Cruz Giminián. Antonito, para los que lo conocemos de mucho tiempo y para los que tuvimos el placer de colocarle el apodo del ángel del pueblo, un hombre que la filantropía le anda por las venas. Yo creo que ese sí es verdad que las venas lo que tiene es filantropía pura. Nos molesta, nos molesta que gente sin ningún tipo de... ¿Cómo se le podría llamar a esto? Son de verdad unos malvados. Gente que lo que trata es de hacer el mal. Gente que se atreve a coger una foto del doctor Cruz Giminián para inventarse o falsificar cualquier tipo de producto y ponerle, basado en la imagen de la foto, la credibilidad que tiene el doctor Cruz Giminián, ponerle que sirve para curar enfermedades esa medicina. O sea, eso es una cuestión que... ¿En qué mente? ¿Cómo le llamarían ustedes en Venezuela a una persona que tenga ese tipo de mentalidad tan diabólica? No, lo mismo que tú acabas de decir. O sea, una persona que no tiene escrúpulos. O sea, una persona que... Sin escrúpulos. Que falsa, mentirosa, que simplemente le... No, no, no. Un delincuente. Un delincuente. Un delincuente común. Entonces, se han empeñado en sacar un producto y el doctor Cruz Giminián, preocupado porque le llegó la información de una vez. Es tan bueno él que en vez de tomar acciones fuertes de una vez y contra esa gente, lo que hace es un video. Él ha hecho dos videos porque dos veces han hecho cosas. El producto falsificado y disparate para darse... Si la gente es tan boba... ¿Cuándo es tan boba? La imagen de Giminián es tan fuerte que la gente cree en él y lo compra. Además, se lo ponen a precios baratos. Y nosotros queremos mostrarles este video de nuestro querido Cruz Giminián dando los detalles de lo que gente inescrupulosa hizo con un producto que ellos tienden a llamarles medicina. Adelante, señor director. Es la segunda vez que hago este video y quiero que todo el que lo esté viendo lo reproduzca. Y es en relación a una empresa que está engañando al pueblo dominicano e inclusive internacional. promoviendo un producto para la presión arterial y para diabetes. Eso es mentira. La diabetes y la presión arterial no se curan. No se dejen engañar. Están usando mi imagen donde yo estoy recomendando esa estafa. Y eso es una estafa. No se dejen engañar. No compren esos productos. Son mentiras. Y están engañando a la gente vendiéndoselo a ocho mil pesos. Y mucha gente solicitándolo. Gente que tienen desesperación por curarse. Pero la diabetes y la hipertensión arterial no se curan. Se controlan totalmente. Ese producto es una estafa. No se dejen engañar. Yo no puedo promover una estafa de esa magnitud. Así que si usted ve este video, por favor, reproduzcalo para que no siga engañando a tanta gente sin felices. Bueno, así es, Roberto. Y pudimos observar al mismo doctor Cruz y Minian, quien por favor indica que no compren estos productos, ya que este tipo de enfermedades no tienen una cura. Así es, así es. Yo que lo conozco muy bien y Esteban también, sabemos que esto le ha causado un gran dolor. Esto le ha causado un gran dolor porque es un hombre que se caracteriza, su norte es llevarle medicina gratuita, que pide por su fundación y se las envían y se la da todo el que vaya y le da atenciones médicas sin ningún tipo de beneficio ni nada de eso a los pobres todo el tiempo. Entonces, que venga alguien a aprovecharse y hacer eso, eso es terrible, terrible. Yo le pido al doctor Cruz y Minian, a nombre de toda la empresa, que ponga en manos de sus abogados este caso y que se tomen medidas y que le caiga todo el peso de la ley a aquel que comete ese crimen. Porque simplemente es un crimen porque hacer que una gente busque un dinero como ese, tratando de buscar salud y es una mentira, una vulgar estafa, eso merece todo el peso de la ley. Así es, presos deberían estar como bien lo acabas de mencionar, Roberto. Así es. De esta manera vamos a pasar nosotros nuevamente con el juicio del actual o del ex presidente Donald Trump en los Estados Unidos, ya que el día de hoy vamos a estar ampliándoles toda esta información. Adelante, señor productor. Gracias.